¿Quiénes puede bajar a ti? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No sé... Ah, ya sé porque no grabó porque yo no lo di stop si no lo di. Esa que están ahí que se han agujerado. Pero este es más sereno que el otro, el antiguo era... Era... Vibraba mucho. Y tenía... Uno siempre venía con una persona que hiciera un... Como un día. Sí. Y tenía un teléfono para... Aquí está un pedazo de la cosa vieja. Era la base de los pobres viejas. Esa era la... Esa era la hueá de los de antes. Mira, mire la hueá. La máquina de... La fulea de antes. Oye, ahí viene el abismo terrible. Y cuando uno le ha terminado de decir que... Que va a salir vacuando. Y cuando uno le ha terminado de decir que... Que va a salir vacuando. No le ha terminado de decir que si quiere va a pasar una parte. Cuando ella sale bien hambre. Por eso que estaba en el hotel. Y entonces... Es que hay una fiesta. Esa es la brisa. Ah, jejeje. Ah, creo que estaba en el hotel, el evento de Los Pelores. No, y le gusta cuando uno la saca, más que ella hace fastidia, dice que la pasa aburrida porque no sabe. Ella ya viene solita con mi hermana mayor, sola, que no tiene hijos ni nada. Y mi hermana, ella tiene más entusiasmo que mi hermana, lo que pasa es que mi hermana está hace poco manejada, pero ya ella no la deja manejar, entonces... Ah, ¿verdad? Hasta hace poco manejada. ¿Y qué maneja Albania? Pero Albania está más que el Chapman. Amal va a enseñar que tiene que ser lesionado mejor, ella, no, ella, ella, por ejemplo... Un viento, eh... Sí, deberíamos fijarnos aquí... De un viento, y... Sí, mientras lo vamos recaminando este... Vamos ahí, hace que... No, 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 no. 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 No, 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 no.